Muy buenos días, siendo las 12 horas con 32 minutos del 18 de septiembre del año 2020, estamos reunidos en los efectos de realizar la desinsaculación extraordinaria para determinar el miembro propinante y el orden de votantes en una causa sobre avea trata. Y seguidamente ya procedimos y procedemos a la desinsaculación correspondiente. Acta número 8. En la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 18 días del mes de septiembre del año 2020, siendo las 12 horas y 32 minutos, estando presente el miembro del Tribunal de Apelación Primera Sala, Dr. David Antonio Escobar Ojeda, y todo por ante mí la actuaria judicial abogada Noelia Ferreira de Galeano, se procede al sorteo extraordinario del excediente, realizando la presente difusión conforme lo dispuesto en la resolución número 8262 de fecha 18 de agosto del 2020, dictado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. A continuación vamos a proceder al sorteo del propinante y vamos a ingresar a las tres bolillas. Cabe mencionar que la bolilla número 1 corresponde al Dr. David Escobar Ojeda, la bolilla número 2 al Dr. Javier Lerauto y la bolilla 3 al Dr. Miguel Ángel González. Número 2, entonces el propinante es el Dr. Carlisle Cabrón. Ahora vamos a proceder al sorteo del segundo botán. Número 1, que corresponde al Dr. David Escobar. Y el tercer botán, que es el número 3, que corresponde al Dr. Miguel Ángel González. ¿Puedo repetir el nombre del expediente, por favor? ¿Cómo no? Garantía constitucional promovido por Jorge Manuel Bogado González contra identificaciones Policía Nacional sobre AVEAZDAT. Bueno, de esta manera damos por concluido el proceso de ciencia apelación extraordinaria del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial, laboral y penal primera sala de la circunscripción oficial de Cabo Azul. Muchas gracias. Gracias.